¡Hola! Buenas noches a todos. Estamos aquí en Fuente de Alamo. Primera vez que vengo a correr aquí, bueno, de hecho es mi primer año de Supercross de verdad. Y bueno, la carrera ha ido muy bien, segundo DSX-1 en la final. Y luego en la Superfinal he hecho tercero detrás de Cross y Macanás. He tenido una buena lucha con Macanás, me he caído en la última vuelta. Pero estoy muy contento, he dado un paso adelante desde Elda. Pero aún me queda, aún me queda y voy a seguir trabajando para dar el máximo de mí en las tres siguientes. Y a ver si podemos luchar por la victoria de una vez. Así que bueno, muchas gracias por todo.